Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Jonny Ruiz otra vez, el relator del software minero RecMin. Hoy en día estoy preparando videos del RecMin Pro para que conozca las bondades de este software que ha sido construido para enfocarse directamente a las empresas, ya que es un software licenciado. Bueno, alguna parte licenciada porque tú lo puedes descargar e instalar libremente y las opciones avanzadas están bajo licencia. Lo que te quiero mostrar en este video es que tú, por ejemplo, en RecMin Pro puedes tener un archivo así como el que estás mirando ahora y si lo quieres enviar a algún colega, a alguien para que lo puedan visualizar y que no tiene el RecMin Pro es muy fácil, puedes guardarlo de distintas formas. Una es que lo puede abrir en RecMin Free que ya conocemos y lo otro es que si la persona no tiene ninguno de esos software puede abrirlo en un PDF. Mira, para esto, este archivo yo voy a irme aquí al menú proyecto, me voy aquí donde dice exportar archivo. Exportar significa que lo vas a sacar del software para llevarlo a otro software diferente a este. Hacemos clic aquí y le vamos a poner un nombre, por ejemplo, vamos a ponerle exportación 2. Ok, y aquí por defecto aparece la opción PDF en 3D. Si te das cuenta tienes más opciones ahí. Tienes para llevarlo al Google Air, para llevarlo a AutoCAD o a otro software minero en DXF, para llevarlo a un software a GIS, el que tú quieras. Pero en este caso voy a enfocarme en PDF. Ok, hago clic en guardar. Demora aquí dependiendo del tamaño del archivo. Ya lo hizo rápido. Voy a minimizar esto. Vamos a mirar acá en la carpeta donde lo exporté. Vamos a abrir el fichero. Y la primera vez que lo abres en PDF, por defecto PDF te pregunta si es un archivo de confianza. Simplemente le dices que sí, considerar que es un archivo de confianza. Y tú puedes mirarlo y girarlo acá, hacerle zoom, moverlo como tú quieras. Mira, y te das cuenta que la persona no necesita tener instalado el Regmin o el Regmin Pro. Entonces, esta es la bondad que te está ofreciendo el Regmin Pro licenciado. Que es muy importante para las empresas. Ya sabes que la perspectiva futura es ir poco a poco olvidando los planos. Que a veces los planos se pueden humedecer, se pueden perder, se pueden quemar. Muchas cosas. Y lo bueno es que, por ejemplo, tú el PDF lo puedes abrir en una tablet. La cual la puedes llevar al campo y puedes sobradamente visualizar este archivo 3D. Incluso aquí en PDF 3D puedes visualizar el árbol de escena. Puedes apagar, puedes desactivar las capas que no quieras ver. Mira, puedes activar como tú quieras. Puedes ver una vista en planta, vista de Z este, vista Z norte y la vista perspectiva. Y puedes hacer muchísimas cosas más que ya son propias del PDF. Solamente quería mostrarte este video para que tengas una idea de la potencialidad que tiene el nuevo Regmin Pro. Donde puedes hacer ese tipo de cosas. Aquí puedes cambiar el fondo de la pantalla, como tú quieras. Y esto es PDF que cualquier computadora lo tiene. Entonces, esa es la ventaja que tiene el Regmin Pro respecto del Regmin Free. En Regmin Free recuerdas que lo que hacemos es, este archivo lo puedo yo máximo exportar en DXF. O llevarlo al visualizador 3D que también es un software gratuito. Que lo puedes descargar y solamente pesa 2 MB. Pero, como te digo, esto del PDF viene muchísimo mejor. Mira, mira lo que se puede hacer. Ok, entonces quería mostrarte este video. Ya sabes que si quieres tener más información del Regmin Pro, sobre todo las licencias. Contáctate los correos que te voy a dejar aquí, debajo o arriba de este video. Recuerda que el Regmin Pro está siendo enfocado para empresas y para consultores que se dedican al trabajo de modelamiento, topografía y tema de minería. Para estudiantes, siempre les repito que tienen el Regmin Free, lo cual tienen ampliamente las herramientas disponibles ahí. Y lo bueno, como ya he mostrado en otros videos, es que el Regmin Free con el Regmin Pro son ampliamente compatibles. Entonces, si tú tienes los dos software, puedes sacarle el máximo provecho y no tener que adquirir tan costosa licencia de software que hay en el mercado. Es un software que no tiene nada que envidiarle a los software comerciales, tan potente y tan poderoso, que lo puedes usar a partir de ahora. Ok, listo entonces. Alguna inquietud consulta, me dejas debajo de este video. ¡Gracias!